Bueno amigos, la semana pasada, tenemos que decir que Adriana de Jesús dio un palo alante señalando una noticia importante y es que la posible erradicación de cargos contra dos personas o supuestos gatilleros que dieron muerte lamentablemente el verano pasado a las dos adolescentes, Tanaisha de Jesús, así como Naya Ramos. Hoy hubo unos acontecimientos en el Tribunal Federal y hubo algo sumamente extraño y llamativo. Adriana, explícanos. Sí, nosotros habíamos adelantado la semana pasada que el arresto particular de ese dobleta podría entonces llevar a las autoridades a arrestar a las personas involucradas en el asesinato de estas dos niñas y precisamente hoy eran las vistas de fianza de todos estos sujetos. Estamos hablando de José Martínez y de Edwin Flores. Ellos dos particularmente están acusados directamente con el secuestro que resultó en una muerte en el caso de las dos niñas porque recordemos que en el Tribunal Federal no existe específicamente el cargo de asesinato. Exacto, a menos que medien una circunstancia. Claro, ahí lo interesante es que estas dos personas tuvieron sus vistas por separado, pero en el caso del alegado Chisgui, como le dicen Chisgui, su abogada, Lidia Liza Rival, expresó al tribunal, mi cliente no quiere que le den fianza. O sea, que quiere permanecer encerrado en lo que se dilucida si proceden los cargos de su contra. En lo que continúa el juicio, el procedimiento judicial, ellos no, él no quiere fianza y en el caso de Martínez Hernano, su abogado, su defensa, no tampoco hizo ningún tipo de expresión, no fue tan verbal como Liza Rival, pero sí llamó la atención, pareciera, quizá quieren mantenerse encarcelados. Parece que hay un elemento de seguridad en el asunto. Sí, es una posible preocupación de eso, pero eso es una cosa un poco inusual en términos de esto. A mí me llama la atención que es el caso de estas dos jovencitas que a su vez estuvieron compartiendo con tres jóvenes, uno adulto y los otros eran adolescentes, que también fueron ejecutados, pero no se habla de ellos en este caso. En estos momentos ahora mismo en el tribunal no, simplemente se mencionan las dos jóvenes que fueron asesinadas y fueron dejadas en una guagua Tacoma en Piñones. En el caso de C. Dobleta, es llamativo, ¿verdad? Estamos hablando de este joven que se le conoce en el ambiente artístico urbano como C. Dobleta, pero su nombre es Nomar Isaac Sánchez. Luis Nomar Isaac Sánchez. Exacto, y entonces aquí se dio una especie de duelo ante otro magistrado, este es el caso ante el magistrado López, me parece. Marcos López. Marcos López, entre Anita Hill, que es la abogada de él, y el fiscal Eton. Richard Eton. Y la particularidad, me llama la atención de todo esto, es el uso de la lírica de una canción y también vídeos y fotos que había cuestionamientos de si eran parte de la producción musical como rapero, o trapero, mejor dicho, de esta persona, que podría estar cobijada con la libertad de expresión, ¿no? Claro, nosotros también la semana pasada, Yolando, nosotras mismas estuvimos hablando que precisamente muchos de estos artistas urbanos a veces cantan de cosas que no necesariamente han vivido, o lo que le llaman una película. Y, interesantemente, ese fue uno de los argumentos de Anita Hill, de la defensa de Luis Nomar Isaac Sánchez, estableciendo y pidiéndole al tribunal, separa el juicio, tu juicio, tu evaluación como juez de Luis Nomar con C. Dobleta. Son dos cosas diferentes. Uno, es una persona que jugaba baloncesto, era una promesa de baloncesto. Según la abogada. Según la abogada, tenía una beca, pero entonces lo expulsaron de la escuela porque tenía tatuajes, y decidió entonces seguir su otro sueño, que era la música, y es una persona que también es bien allegada a la comunidad. Y C. Dobleta es este personaje que canta trap, ella explicó lo que es trap, trató de decirle al juez, mira, es normal que los vídeos musicales utilicen armas de fuego, que hablen mal sobre los policías, porque ese es el estilo. Fíjate, esta vista de C. Dobleta, en particular, llama la atención porque había unas dudas de parte del magistrado, de si había una peligrosidad sobre este personaje, ¿por qué no se radicaron cargos a nivel federal en octubre pasado cuando estuvo en manos de las autoridades estatales? Entonces, supuestamente sería la misma evidencia que se trae ahora como elemento de peligrosidad. Aquí ahora mismo el juez Marcos López fue muy minucioso con su detalle, su explicación de por qué decidió dejar a C. Dobleta encarcelado, que eso fue el resultado del día de hoy. Y él especificó que su determinación no se daba por entenderlo a él como peligro de fuga, sino un peligro por la comunidad, porque la fiscalía presentó las armas que alegadamente eran de él, que estaban tiradas en el área, estaban tiradas en la calle, en un bulto, y el juez entendía que eso era peligroso, eso era peligroso para la comunidad, porque cualquiera podía coger las armas y podía hacer cometer algún tipo de... Bueno, pues habrá que darle seguimiento, obviamente, a los dos casos, porque hay alguna relación en el sector donde se desarrolla la supuesta ganga que ejecuta, o que ejecutó el policía y que ejecutó a las jóvenes. Gracias, Adriana.